¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones Un incremento de 2 a 5 Córdobas fue el que se experimentó esta semana en los buses que cubren la ruta de Occidente Villa El Carmen, San Rafael del Sur Pocho Mil, León, El Tránsito y Puerto Sandino Así lo denunciaron usuarios Aquí están 35 y aquí estaban 30 A San Rafael que estaban 28 ahora aquí están 30 ¿De 5 Córdobas fue el incremento? Sí ¿Debido a qué es ese incremento? No, yo mismo lo pusieron está un papel andando en el falso ahí ¿Y ese papel tiene algún sello? No, no, no tiene, no tiene sello Ellos lo pusieron nada más ¿Cuánto pagaba anteriormente? 26 ¿26? Sí Ahora paga 30 córdobas Entonces hubo un incremento de 4 córdobas De 4 córdobas Este medio quiso conocer la versión por parte de los conductores pero evitaron referirse al tema ¿Y queríamos conocer? Sí Los usuarios alegan que esta alza es impuesta por el transportista y que no hay ninguna autorización por parte de las autoridades competentes por lo que este equipo se dirigió hasta las oficinas del Ministerio de Transporte e Infraestructura para conocer si había autorización a dicha alza pero la información se nos fue negada Con imágenes de Jorge Urroz Xochitl Mendoza Acción 10 Gracias Xochitl Mendoza por esa nota informativa realmente nos dicen nuestros televidentes y nos han reportado que lo que andan las unidades de transporte colectivo urbano-colectivo en este caso interurbano más bien son autorizaciones según ellos pero solamente selladas por las cooperativas no selladas por el MTI esto tenemos que los usuarios acatarlo tenemos que asumir ese incremento que se puede hacer realmente si el Ministerio de Transporte e Infraestructura hasta este momento no ha emitido nada oficial hasta donde tenemos entendido y el señor ya tenemos a dos invitados para hablar del tema Efectivamente se encuentran con nosotros Marvin Pomares y Gustavo Ortega del INDEC ellos van a hablar con nosotros y le damos la más cordial bienvenida la primera pregunta de lleno es ¿hay un documento que solidifique o que sustente esta alza? ¿hay reportes de la población o los usuarios de esa zona del país que de alguna u otra manera se vean afectados por esta alza? Sí, mira oficialmente no hay ningún documento que diga que el MTI haya autorizado una nueva tarifa en el transporte interurmano intermunicipal pero ¿qué es lo que sucede ante esto? Mira nosotros sabemos perfectamente bien que el costo del combustible a nivel internacional ha venido aumentando ya pasó la brecha de los 70 dólares estamos en 74.30 dólares el barril de petróleo esto lógicamente perjudica pues tanto al sector selectivo de taxi como al transporte intermunicipal donde nosotros realmente no estamos de acuerdo es en aquellos casos donde las cooperativas han aumentado por arriba de un 30% nosotros decíamos hay algunos corredores y siempre lo decimos y lo mantenemos y tenemos nuestra propuesta es de que algunos corredores pueden aumentar entre el 20 y el 25% dependiendo la distancia de cada uno de ellos pero no es posible de que hayan algunos corredores ahorita en la actualidad que te estén cobrando 40% más y entonces no pues entonces nosotros creemos que el MTI pues debería de dar alguna comunicación porque realmente el MTI no ha dado ninguna autorización para este nuevo aumento tarifario sin embargo yo te quiero decir este fin de semana nosotros nos dimos a la tarea de andar en las terminales de UCE del occidente como tal como están las tarifas y entonces es ahí donde nosotros vemos en el terreno insisto en el lugar verdad por ejemplo yo te voy a decir Managua Mateare agarramos todo lo que es el occidente Managua Mateare el MTI la tarifa por el MTI es 11 Córdoba hombre el precio que le están poniendo ahorita es de 13 Córdoba aumentó 2 Córdoba y este es en bus ordinario en los bus amarillos que va deteniéndose donde ellos quieren pues son buses ordinarios cada 5 o 7 minutos verá son buses ordinarios este es transporte miriam Managua Jinotepe costaba 29 está costando 30 Córdoba aumentó un Córdoba y este es expreso verá tipo es expreso Managua León costaba 43 está costando 61 Córdoba verdad estás hablando y es bus ordinario verdad hay una diferencia de 18 Córdoba 18 Córdoba es la diferencia que hay o sea los que están cobrando de más Managua Nagarote costaba 19 está costando 22 Córdoba son 3 Córdoba verdad estamos hablando que es un bus ordinario Lapa Centro costaba 26 hoy está costando 30 son 4 Córdoba en bus ordinario Chinandega costaba 75 hoy está costando 92 Córdoba son 17 Córdoba más lo que está costando y te estoy hablando es expreso y vos sabes que estos expresos ya están volviendo igual que los ordinarios se paran donde ellos quieren y todo eso y está pagando un poco más pero realmente no es tan expreso posteriormente tenés Villel Carmen costaba 24 está costando 28 28 Córdoba y es ordinario y es ordinario estás hablando de 4 Córdoba más Pochomil Managua Pochomil costaba 30 Córdoba hoy está costando 35 Córdoba 5 Córdoba más y te estoy hablando que es ordinario Managua Chinandega 77 Córdoba hoy está costando 100 cuesta o sea aumentó 23 Córdoba y es expreso tenés por ejemplo tenés Managua Montetabor Montetabor costaba 3 Córdoba hoy cuesta 4 Córdoba aumentó un Córdoba es ordinario también Managua León costaba 52 Córdoba cuesta 71 Córdoba aumentó también 19 Córdoba ahí estás hablando que es expreso y el otro es Managua San Rafael del Sur como estamos viendo ahí las noticias hoy cuesta costaba 30 y cuesta 30 o sea se ha mantenido este no ha aumentado y es ordinario no ha aumentado nada se mantiene nos preocupan los usuarios de León Chinandega y Chichigalpa que son unas tarifas que han incrementado y tienen un margen amplio bastante amplio entonces es ahí donde nosotros decimos que yo creo que ya el MTI debe tener algún estudio para decir qué corredores son los que tienen que aumentar la tarifa y cuánto es lo que tienen que aumentar porque qué es lo que sucede ante esta situación mira yo te aseguro que si estos transportistas le dieran un buen trato a la población si estos transportistas se preocupen para mejorar las unidades de transporte yo te aseguro que los señores usuarios del transporte no se estuvieran quedando de digamos de este aumento tarifario pero como es todo lo contrario sienten el aumento de la tarifa sienten que lo están atendiendo mal sienten que realmente no van en una unidad que lleve las condiciones necesarias entonces ahí estamos viendo que no es solamente el aumento de la tarifa sino todas esas cuestiones que nosotros estamos denunciando tenemos una llamada buenos días buenos días si bienvenido amigo televidente gracias por llamarnos si era para más o menos informar de la noche que yo llegué de arriba en el bus de San Jorge arriba a Managua supuestamente el pasado vale 56 y cobraron 100 córdobas 56 es el valor eso es lo que tengo entendido en la tabla del MCI y cobran 100 córdobas actualmente 100 córdobas de arriba a Managua es decir 44 córdobas serían no no a ver 56 era el monto total que cobraban antes pero una alza y ahora cobran 5 oficialmente oficialmente Managua arriba cuesta 72 córdobas precio oficial de la tarifa autorizada por el MCI a partir del 17 de mayo del año pasado 72 córdobas 72 y vale 100 o sea que le están cobrando 28 córdobas de más caballero o sea que es incorrecto porque es la tarifa oficial que esta tarifa que tenemos en manos es la que debe regir en estos momentos en todo el territorio del país bien Gustavo te pregunto o le pregunto está contra la espada y la pared el usuario de este transporte dado que hay un aumento tiene que pagarlo porque tiene que transportarse tiene un salario bastante débil o anémico y dado a eso la situación del país todavía un poco más de afectación por eso me pregunto está contra la espada y la pared nicaragüense siempre recordando las afectaciones sobre el problema sociopolítico y económico del país donde ahorita han salido hacia la calle más de 300 mil trabajadores donde tenés razón además que también el salario en el país también se mantiene estable que significa que realmente estos precios que en algunos corredores están más del 30% yo creo que es un tema realmente que está en contra del usuario y nosotros estamos en contra también de esa alza lo que tiene que haber y ahí se tiene iniciado por Mare que ya debería de decir el MTI de una vez por todas cuáles son los corredores que van a subir ¿verdad? y cuál es el margen que va a subir porque no es posible como el ejemplo que decía el caballero de 72 a 100 Córdobas son 28 Córdobas imagínate que hay personas que viajan diario de Río Managua a trabajar ¿verdad? viajan diario hay personas que viajan diario si vienen tempranito a las 5 de la mañana están aquí a las 7 y después saben lo que significa ir y vuelta no estamos hablando solamente entonces yo creo que aquí el MTI debe de una vez por todas ya pues definir realmente ¿verdad? y hacerle el análisis de factibilidad cuáles son realmente las corredores que deben incrementar no todos deben incrementar si no querías pero ya que se fije para que ya también la persona que va a hacer haga su presupuesto porque ahorita como usted dice realmente en estos momentos pues el usuario está sacando más de su bolsa de lo que está utilizado por el MTI ya vamos a hablar sobre ese análisis de factibilidad posterior a la llamada que vamos a atender buenos días adelante le escuchamos aló adelante bueno buenos días escúchenos a través de su teléfono por favor para que podamos captar bien la comunicación y no tengamos ese retraso si aló si le estamos escuchando perfectamente bien ¿cuál es su opinión? el problema el problema es el transporte el transporte de San Benito de Managua a San Benito el transporte vale 15 cordos el pasaje hace una semana solo pero de Managua a San Benito nos están cobrando 20 cordos cuando el pasaje vale 15 cordos y con las otras anomalías como un ser repleto y no te dejan en la parada que ellos tienen que dejarlo a uno muchas gracias muchas gracias muy amable deja lo que nos decía de San Benito hace una semana 5 cordobas más el asunto es cuánto tiempo llevamos en este análisis de la situación del transporte y no hay nada oficial hasta el momento si porque será lo que ocurre si porque es que lo que sucede mira el ciudadano se monta cuando se monta mira que un documento ahí pegado y dice que está sellado y firmado por el presidente de la cooperativa el presidente de la cooperativa no es el ente regulador la cooperativa no es un ente regulador para estar diciendo ahora vamos a incrementar el transporte a tal precio pues nosotros mira nosotros somos una institución seria nosotros decimos si es cierto hay que aumentar la tarifa pero no la que se está estableciendo ahorita no es la que se está estableciendo porque si hubo viaja Managua al triángulo minero por favor le aumentaron casi por arriba del 50% pues te vas Managua por tu cabeza también entonces es ahí donde nosotros decimos no el MTI ya tiene que decir este corredor Managua triángulo minero lo que va a aumentar son 25% o el 20% pero que te le estén aumentando por arriba del 30% yo creo que es un golpe severo pues al usuario del transporte y por otro lado yo creo que también estos señores del transporte deberían de 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 tener un poco más de conciencia pues y no estar digamos aumentando demasiado nosotros siempre hemos dicho que hay correcto ha aumentado el costo del combustible pero no está acorde a la paridad que está el combustible a nivel internacional por lo tanto también los señores transportistas abusan del usuario porque ¿por qué te digo yo que abusan? en principio sacaron ellos un comunicado donde la gente no podía ir de pie pero eso no ha mejorado siempre vas a mirar las unidades llenas la gente de pie y ¿qué es lo que pasa? usted lleva un una mochila o otro paquetito en sus piernas te quieren cobrar como que fueran otro pasajero entonces por eso es que el el usuario realmente se siente desprotegido porque dice además que me está aumentando la tarifa y me la está aumentando por arriba el 30% me está cobrando de más pues por llevar un pero aquí está la cuestión mira los ciudadanos dicen que han puesto la denuncia nosotros siempre decimos la denuncia hay que ponerla bien hay que hacerla en un papel poner el número de la cooperativa el nombre de la cooperativa el número de placa el corredor y presentarla al inspector para que el inspector la lleve y que se den cuenta realmente que están cobrando exceso por arriba de un 30% ustedes como y que han solicitado en algún momento al MTI alguna reunión para conocer de fondo por qué no emiten algo oficial sobre aquellos corredores que si admiten o no admiten ese incremento porque prácticamente esto se está dejando a discreción de cada transportista hay unos que le suben 20% unos que le suben 50% y te cobran más y te siguen tratando mal y las quejas de los usuarios continúan entonces yo me pongo en el lugar de los usuarios y digo bueno si hay una comunicación oficial en cuanto al incremento menos me van a hacer caso con una denuncia puede que muchos usuarios piensen así y por años he sido usuaria del transporte interurbano y a veces ocasionalmente continúa haciendo ¿qué es lo que ha pasado? mira la falta es que el ciudadano aborda la unidad de transporte y vos sabes que te cobran al inicio y si usted le paga de acorde a lo que dice la tarifa el MTI le dice bájese espere otro ¿me entiendes? espérate si yo te estoy pagando a lo que dice la tarifa el MTI porque hay una tarifa que es la que tiene ahí Gustavo ¿me entiendes? entonces yo creo que esto debería de ordenarse ¿pero no ameritan multas o sanciones a aquellos que estén cobrando lo que es de la gana? la ley 524 dice que hay sanciones para ese tipo de cuestiones con la pregunta que usted me decía si nosotros hemos solicitado al viceministro Amaru Ramírez tener un encuentro con él para ponerle nuestros puntos de vista ya nosotros tenemos un pequeño estudio ahí de cuáles son los corredores que deberían de tener una nueva tarifa y hasta el costo pero esa es una propuesta nuestra queremos presentársela pero eso es imposible ¿y por qué será que no se aplican estas sanciones? hablando porque la ley lo establece sin embargo no se aplica yo creo que ellos se han reunido con los transportistas no sé a qué acuerdos han llegado pero deberían porque estar aplicando una tarifa por arriba del 30% es severo y yo le digo pues aquí a través de este canal al camarada Amaru Ramírez que necesitamos platicar con él yo sé que él está trabajando más de 24 horas entonces por eso tal vez no nos ha podido atender pero nosotros queremos platicar con él pues para ponerle este estudio que nosotros hemos realizado y decirle cuáles son los corredores que ameritan una nueva tarifa y cuánto es el costo que amerita esa nueva tarifa es menester esa apertura en cuanto al MTI y ustedes por supuesto vamos a recibir una siguiente llamada telefónica buenos días aló buenos días adelante solo quería aclararle al señor Belinde que de Managua y de Notep no vale 30 Córdobas vale 40 Córdobas y de San Mar hace el vuelve vale 35 Córdobas cuando anteriormente valía 26 Córdobas yo viajo todos los días y eso está desde hace dos meses esta tarifa dos meses tienen de reportar esta situación ustedes han hecho la denuncia además de hoy establecerla acá en vivo y en directo señora así es incluso nosotros le hemos discutido a los señores del transporte de tanto el chofer como el cobrador y él lo único que nos dice es que así es ahora así es ahora eso se está cobrando y el mismo es el mismo trato al usuario se va y en el microbus se viene y en el microbus el maltrato que le da al usuario por lo menos deberían de cambiar eso de que el pasajero siempre va de pie y vamos como que fuéramos sardinas pero no el transporte desde hace dos meses está a 40 Córdoba Sinocepe Managua en esta línea señora usted ha sentido un golpe en su bolsillo dado el incremento y el uso diario del transporte así es yo viajo todos los días trabajo en el sector salud y son casi 3.000 Córdobas de pasaje que gasto porque trabajo diario muchísimas gracias muy amable tenemos una situación sí mira aquí está mira ellas ten lo correcto Managua y Inotepe costaba 29 40 y está costando 40 ten lo correcto 11 Córdobas de incremento 11 Córdoba en el Expreso entonces es ahí donde nosotros vemos este tipo de anomalías que está pasando pues estas arbitrariedades por parte de las cooperativas de transporte en todos estos corredores mira yo creo que acá deberíamos de reunirnos pues los transportistas con los organismos de defensa del consumidor el MTI y discutamos veamos esto y valoremos pues cuáles son los corredores que realmente ameritan una nueva tarifa son los acuerdos se des Sen Ε Though está esperando las tarifa , pero hm, no no que